No me dejes solo, que sin ti me muero Abrázame muy fuerte, que si no perezco Dime que me quieres, dime que me amas Y no apartes de mí tu mirada Envuélveme con esa santa unción Y llévame hasta el monte de la consagración En el hueco de tu mano, tú me tienes bien guardado Por eso vivo confiado siempre en ti En el hueco de tu mano, tú me tienes bien guardado Por eso vivo confiado siempre en ti Mi bandera, mi victoria Y escandarte, eres tú mi salvador Porque tu mano poderosa está conmigo Tú siempre me defiendes, eres mi amigo Tu victoria sobre mí siempre estará Porque tú eres escondo alrededor de mí Mi protector, mi amigo, ser eterno Y seguro vivirá, eres mi roca y salvación Eres mi roca y salvación, mi Señor En el hueco de tu mano, tú me tienes bien guardado Por eso vivo confiado siempre en ti En el hueco de tu mano, tú me tienes bien guardado Por eso vivo confiado siempre en ti En el hueco de tu mano, tú me tienes bien guardado No me dejes solo, que sin ti me muero Afrázame muy fuerte, que si no perezco Dime que me quieres, dime que me amas En el hueco de tu mano, tú me tienes bien guardado Por eso vivo confiado siempre en ti En el hueco de tu mano, tú me tienes bien guardado Por eso vivo confiado siempre en ti En el hueco de tu mano, tú me tienes bien guardado